no hay cuidado al medio ambiente dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso de esos besos que te di que jamás encontrarás en el calor de otra vez a tu lado vivirán y te hablarán hay como cuando tú estás conmigo y hasta creerás que te dirá mami te quiero pero si una tarde se queden las gardenias de mi amor se mueren será porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer esperanza pero si una Atardece que las gardenias de mi amor Ay, se mueren Será porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Mejor que existe otro querer Porque existe otro querer Porque existe otro querer